Muy buenas y bienvenido a un nuevo Bitcoin Hack. En este caso vamos a hablar de la compra de billeteras fíreas y de la forma más segura de hacerlo. Así que si te interesa, que creo que es importante, comenzamos. Bueno, ¿por qué yo querría hacer de forma muy muy segura una compra de una billetera fría? Bueno, pues lo primero y lo más fácil es para que nadie sepa que yo me he comprado esa billetera fría. Joder, pero si yo la estoy comprando en un sitio seguro, ya. Pero ¿qué pasa siempre? O casi siempre. Primero, han hackeado no sé qué sitio. Todos los datos están abiertos. Eso con que ha pasado ya, os suena, ¿no? Con el ledger. Con el ledger ya pasó todos nuestros datos. Y los ledgers que hemos hecho, reventarlos, romperlos. Romperlos. Bueno, te valen como multifirmas, ¿vale? O para el cash de diario. Si utilizas criptomonedas a diario de forma continua, no, a lo mejor no hoy, pero dentro de un tiempo los vas a utilizar, pues te vale para guardarlo, para esas cosas. Aunque para eso creo que es mejor una SISPAL. Pero bueno, eso ya cada uno, sobre el gusto no hay nada escrito. Bien. Entonces, yo lo que no quiero es que si mañana hackean el sitio de Pepito, ¿vale? Esos hackers, pues sepan que yo he comprado un wallet frío. Ahora, no solamente es un hacker, sino que estas personas, estas empresas muchas veces, venden los datos de sus clientes cuando van a cerrar la empresa o algún empleado malintencionado. Coge todos esos datos, se los vende a alguien y ya estás comprometido. Y no queremos. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero, comprarla a nombre de otra persona. Tengo una abuela. Pues a nombre de mi abuela. Y con la tarjeta de mi abuela. Y cuando vaya, que vaya a la dirección de mi abuela. Cuando vaya un caco, un no sé qué. A ver, esta abuelita tiene un ledger. Madre mía, pues no, evidentemente. Entonces, es una forma muy segura que no vaya a tu dirección. Si quieres proteger a tu abuelita y tienes una segunda residencia, que vayas a esa segunda residencia. Que vaya a la oficina de no sé quién. Lo recojo en, ¿sabes? Ya está. Lo recojo en la oficina de correos o donde te llegue. Y a nombre de mi abuelita. Y voy con mi abuelita y lo recogemos y ya está. Y aquí pasa y después lo lo haría. Entonces, parece una chorrada. Pero de chorrada tiene lo justo. Lo justo. Cada día esto va a más. Y tarde o temprano, alguien va a llamar a tu puerta y te va a partir un dedo para que le digas las cosas. Aunque de eso, hablaremos más adelante. Si te ha gustado este Bitcoin Hack, dale un like, coméntamelo. Si ves alguna cosa mejorable, dímelo. Por supuesto que sí. Así que, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. La de la ciudad. Chao. 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 Gracias.